Continúan los trabajos de repavimentación por diversas calles del municipio de Ingenio, las cuales se están realizando a través de distintos proyectos y empresas. Por un lado, ya han finalizado las obras en la calle Zaragoza, incluidas en el proyecto de mejora de la red de riego y repavimentación para la mejora de la seguridad vial de la calle Zaragoza y otras, adjudicado a la empresa Lópezán y financiado por el Cabildo de Gran Canaria. Por otro lado, la empresa Petrecant Sociedad Limitada, adjudicataria del proyecto Repavimentación para la Mejora de la Seguridad Vial en la calle Francisco López Sánchez y otras, financiado con fondos propios, está trabajando en la calle Cant en Las Puntillas. Tras culminar en este emplazamiento, se trasladará a la calle Poeta Domingo Rivero y a El Carrión para después continuar por las calles África y Europa. Además, la empresa Hermanos García Álamos Sociedad Limitada está ejecutando el proyecto Repavimentación para la Mejora de la Seguridad Vial en calles Alcalde Ramírez Bettencourt y otras, el cual se financia con cargo a la modificación del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos Anualidades 2018-2019. Actualmente los operarios están trabajando en la calle Toramas y una vez culminen aquí los trabajos, se dirigirán a la Avenida de la Hoya.